Pero hablando del fútbol argentino, en este momento vamos a hablar con un exjugador porque en las últimas horas nos enteramos de que se retiró de su querido club, el club Atlético Tigre Está en línea el señor Juan Carlos Blenquio Jimmy, ¿cómo estás? Gastón Darío Romero te saluda Hola, buenas noches para todos Muy buenas noches para vos, antes que nada gracias por atendernos, ¿todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, me alegro que así sea Antes de hablar de tu decisión, de lo que vas a hacer y tu visión sobre Tigre que sabemos que siempre estás muy ligado a la institución Quiero saber, bueno, si en este momento mundialista, ¿no? Que pasa solamente cada cuatro años, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Viste los partidos que se jugaron? Sí, bien, el día de hoy en la mañana Mañana estamos todos, depende, ¿no? Para jugar Argentina Bueno, ojalá que se empiece de la mejor manera, ¿no? Porque estamos todos ansiosos para que empiece a jugar en otro país, ¿no? ¿Y cómo imaginas que se va a dar el partido de mañana? Hoy, por ejemplo, lo vimos a Cristiano Ronaldo solo contra la selección de España ¿Imaginas que mañana va a ser Messi más 10 o esperás que sea todo el equipo junto? No, que sea todo el equipo junto, sí, los goles de Cristiano es impresionante Pero bueno, ojalá que mañana que sea Messi y todo el equipo, ¿no? Que va a ser muy importante empezar de la mejor manera, ¿no? Para que haga reconfianza y que se arranque con el pie derecho en el mundial, ¿no? Obviamente que tus características futbolísticas, perdón, eran distintas Pero, ¿alguna vez le pegaste al tiro libre como Cristiano? No, ni me acerco a la pelota No me acerqué, ahora menos que yo en Juan, menos me acerqué, no, pero ni cerca ¿Y cómo? O sea, bueno, en el fútbol argentino hay jugadores claramente de muchísima calidad De muchísima jerarquía, pero bueno, un Messi, un Cristiano es muy difícil de encontrar Pasan cada, bueno, 20, 30 años ¿Qué te genera justamente un jugador como Cristiano? Que muchos no lo disfrutan porque disfrutan de Messi Y en realidad me parece que habría que tratar de disfrutar de los dos, ¿no? Sí, a los dos, creo a los dos, no, eso no se discute Se disfruta a pleno, ¿no? Bueno, es algo lindo, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos el mejor del mundo que Messi, ¿no? Que lo disfrutamos a pleno, ¿no? Bueno, y a ver, comentamos un poco sobre tu decisión Casi 20 años defendiendo, bueno, la camiseta de Tigre 18, si no me equivoco Sí, costó, costó bastante Pero bueno, yo pienso que es el momento justo Ahora en día de día cumplo 38 años Sí Ya demasiado, ¿no? Que me dio suro, demasiado me atigre Tuve la suerte de hacer cosas importantes Cuando me nace también Cuando fui a jugar a Grecia Y como le dije a todos, pienso que hice Tomé la mejor decisión porque Para mí es el momento justo de esta edad Y bueno, justo surgió también que Que me ofrecieron la coordinación general De las divisiones inferiores de Tigre Y bueno, no lo dudé, ¿no? ¿Y hace mucho que lo venías pensando? Sí, hace seis meses que ya venía Ya me costaba un poquito concentrar Los viajes Imagínate, jugué en cancha 11 Desde los seis años Claro En Tigre estuve de los tres hasta los 29 Ahora me fui de Grecia Después volví Estuve dos años más Me fui dos años más Al gimnasia Y de los 1014 hasta ahora Estuve en Tigre, ¿no? Y pasaron bastantes años Pero bueno, uno está contento Por lo que hizo Por lo que logró Fue una campaña, ¿no? En mi carrera futbolística buena Y bueno, uno está agradecido, ¿no? A la vida Y bueno, esta oportunidad Al fútbol, ¿no? Y esta oportunidad que me dan De poder Coordinar la inferiore de Tigre Que uno es hincha No la desaproveché, ¿no? Sí, sin lugar a dudas Fueron muchos años Como vos decías No solamente en Tigre También en el fútbol internacional Ha pasado muchísimo tiempo Pero ¿qué es lo que más Destacás de esa experiencia Por ejemplo, en Grecia? No, la experiencia, ¿no? De conocer otro país Porque uno Cuando empieza El chiquito Está muy lejos Y dice A jugar afuera A otro país Y bueno, ya tuve la suerte De poder cumplir ese sueño Pude ascender con el club Que soy hincha Pude ir a gimnasia También a ascender Hacer buenas campañas Tuve el lujo, ¿no? Y la suerte De poder compartir Tengo mi hijo Que eso Que pasa poco En el fútbol argentino En el fútbol mundial Y esas cosas No tienen precio, ¿no? Y bueno Lo disfruté al máximo Cuesta Cuesta mucho Porque tomar la decisión De retirarte Después de tantos años Costó mucho Todavía Lo estamos ahí Duele, ¿no? Duele Pero bueno Pienso que tomé La mejor decisión Esa que Que tenía el club Para seguir jugando En el ascenso Pero Hoy estoy por Por la coordinación Algo que me gusta Que hace mucho también Yo estoy En mi club de acá De la zona Hace 14 años Que dirijo Y me gusta mucho Estar con los chicos, ¿no? Y hablaste con Matías Justamente de esta decisión Antes, después Sí, siempre Ya le venía diciendo A mi familia A mis hermanos Mi vieja Matías mismo Que ya Que ya me parece Que en algún momento Largaba todo Querían que sigan jugando Le dolió Le dolió más a ellos A verse Que a mí Pero Pero estoy consciente Que ya Hice una etapa Muy linda Que todo se termina Y bueno Ahora empieza una etapa Nueva, ¿no? Y bueno Ojalá que Que me vaya bien, ¿no? Porque le vamos a meter Mucha gana, ¿no? ¿Y qué fue lo más lindo De toda esta carrera? No, lo más lindo Los ascensos que pude lograr Con Tigre Con gimnasia Poder compartir Cancha Entrenamiento Con mi hijo Pretemporada Con mi hijo Esas cosas, ¿no? Como te dije recién No tienen precio Y como dije Soy un agradecido Al fútbol Que me dio todo Lo poco mucho que tengo Se lo doy Al fútbol, ¿no? Y bueno Y a Tigre Gran parte también Que me Que me dio nacer, ¿no? Y bueno Ahora me tengo Esta oportunidad linda Y ojalá que Ojalá que Sé que la tengo Que aprovechar Y bueno Son sensaciones En contada, ¿no? Pero contento a la vez También por Por esta nueva oportunidad, ¿no? A ver En todo este tiempo En el Club de Victoria Compartiste cancha Compartiste vestuario Con un montón De grandes jugadores De grandes entrenadores Y además También con Con distintas Personalidades, ¿no? Bueno El Chino Luna Más allá de sus 100 goles Y que es un monstruo Sabemos, ¿no? El sentido Del humor que tiene Lo tuviste a Caruso Como entrenador Obviamente No te voy a hacer Elegir A uno de ellos Pero de todas esas cosas También disfrutabas Además de jugar a la pelota Claro Claro El vestuario Eso es lo que más se va a extrañar El vestuario Los amigos Estar en el ambiente ¿No? Del vestuario Esas cosas No Son únicas Pero bueno Uno es consciente ¿No? Que pasa Pasa rápido Que pasa una etapa Pero esas cosas Que te dejan Fudo Son los amigos Los compañeros Los compañeros Los mensajes Que tuve ayer a hoy Son impresionantes El cariño De la gente De la gente De gimnasia La gente De dire Técnico Ex técnico Mío Que me llamaron Mandaron mensajes Y eso es lo que te deja ¿No? Tranquilo Porque uno Sabe que dejó todo En cada club Que le tocó Y bueno Y los compañeros Y la amistad De lo que queda ¿No? ¿Con Ledesma Hablaste? No No hablé nada Pero ahora vamos a tener que Seguir hablando Porque Vamos a tener que estar en contacto Porque Por los chicos Del club Sí, sí Pero seguro Vamos Ahora están Están entrenando Están haciendo Pretemporada Recién arrancaron Pero seguro Que cuando vengan De Mar de Plata Vamos a tener que estar En contacto ¿No? ¿Cómo llegó esta propuesta? Que hablaste con el presidente ¿Qué te dijo Que para lo que va A bueno A necesitar De tus servicios? No Me dijo Me llamó Habló con mi representante Que estaba De esta propuesta Que si si Va Pepe Castro Que hizo un gran Laburo ahí En la SEME Inferencia de Tigres Sí Hizo un buen trabajo Él y su cuerpo técnico También quería agradecerle Porque Hoy estuvimos como Tres horas Juntos Y estuvimos hablando No El presidente Habló con mi repre Que estaba esta posibilidad Y bueno No lo dudé Porque uno ya estaba pensando Como te dije No ya estaba pensando Que quedaba poco Y bueno Justo Pienso que es el momento justo ¿No? Siempre dije Que el fútbol Yo lo iba a dejar Al fútbol No el fútbol a mí Bueno Que lo dejé yo ¿No? Y bueno Como te dije El presidente Me hizo esa propuesta Y me gustó Porque conozco Muchos chicos Acá de la zona Laburo con chicos Hace más de 14 años Y bueno Ojalá que Estamos a la altura Y que podamos hacer Las cosas bien Para Para el semillero de Tigres Y el futuro de Tigres Y a ver Más allá de De las cosas Positivas Y negativas Que habrás vivido En tu carrera También en Tigres Bueno Obviamente Conociendo la historia Del club Mucho tiempo En divisiones Menores Y ahora que Bueno Que si bien le cuesta Por momentos Goza de estar En la Superliga Argentina de fútbol Imagino que también Ahora desde otra área Estarás disfrutando ¿No? Todo el crecimiento Que ha tenido En lo institucional En lo que tiene que ver Con la tecnología Con la infraestructura Del club Sí, sí Seguro Yo Estoy de Tigres Ya de los 13 años Esa época Tigres le costaba todo Estaba En el ascenso Hace 10 años 12 años Que Que cambió todo Para bien Antes Había jugadores O chicos Que no querían venir a Tigres Ahora Ahora Está lleno Vienen grandes jugadores También ayudó mucho Las campañas Y los ascensos Que tuvimos Mantener a Tigres Tanto años En primera Y bueno Ojalá que Que siga de esta manera Ahora lo voy a disfrutar De la tribuna De Asentando A los compañeros Que me toca Seguro que siguen En el plantel Y estar trabajando En las divisiones inferiores Es algo lindo Para mí De la tribuna De la tribuna Gracias.